Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España hoy vamos a hacer ajo blanco que es muy típico de la zona de Málaga así que los ingredientes son 150 gramos de miga de pan del día anterior 150 gramos de almendras crudas 3 cucharaditas de vinagre 2 dientes de ajo 100 mililitros de aceite de oliva sal y un litro de agua bien fría ahora lo que tenemos que hacer es echar las almendras crudas en el vaso batidor los ajos el pan el vinagre y un poquito la mitad de agua y lo batimos echamos la sal y lo acabamos de mover ahora lo que hacemos es ir echando poco a poco el aceite lo ponemos a lo más bajo que hay que es lo mejor y lo agregamos Tiene que quedar como si fuera una mayonesa Ahora, llegamos echando agua Y ya lo tenemos hecho, está perfecto Aquí tenéis el ajo blanco Que es especial para este verano Que hemos acabado Así que, ¡a probadlo! Bueno amigos, espero que os haya gustado el ajo blanco que hemos hecho hoy Ya sabéis lo que tenéis que hacer Dar me gusta, suscribiros Y hasta la semana que viene ¡Adiós!